En cada rincón de nuestra escuela, sentimos la presencia y el amor de Dios. Aquí, nuestros días comienzan y terminan con la gratitud de nuestros corazones, agradecimiento por las bendiciones recibidas y la oportunidad de crecer en su palabra. Cada mañana nos reunimos en oración, uniendo nuestras voces y corazones para agradecer a Dios por su guía y protección. Oramos por nuestras familias, por nuestros amigos y por nuestra comunidad escolar. La oración es el pilar que fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos. La Biblia es nuestra guía, la luz que ilumina nuestro camino. A través de sus palabras encontramos consuelo, sabiduría y esperanza. Cada historia, cada versículo nos enseña valiosas lecciones sobre el amor, la fe y la justicia. Reflexionamos juntos sobre la palabra de Dios, compartiendo nuestras ideas y fortaleciendo nuestra comprensión. En estos momentos nos unen y nos ayudan a crecer en nuestra fe. Reflexionar sobre la palabra de Dios nos permite conectarnos más profundamente con su mensaje. En estos momentos de quietud escuchamos su voz en nuestros corazones, guiándonos y dándonos fuerza. Estamos agradecidos por cada día en esta comunidad cristiana, por las risas compartidas, las lecciones aprendidas y el amor de Dios que sentimos en cada momento. Agradecemos a nuestros maestros, quienes nos guían con paciencia y dedicación, y a nuestros padres, cuyo apoyo es invaluable. En cada oración, en cada lectura, en cada reflexión, sentimos su amor. Dios, gracias por ser nuestra guía, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Seguiremos caminando en tu luz, con corazones agradecidos y llenos de fe. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, del 5 al 6 Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.